Cada lector se hace a su poeta a medida que lo lee, particularmente cuando hablamos de la obra vasta, extensa, diversa, de un escritor como Joan Margarit, y ahí es donde la mayor parte de los lectores pueden ir identificando determinadas vetas, temas, recurrencias, que establecen una fidelidad entre el lector y el creador. En mi caso, esa fidelidad probablemente está basada en ese componente más acre, más árido, más duro, más cruel, en el que Margarita indaga sobre sí mismo al mismo tiempo que indaga sobre nosotros en el acto de leer el poema que Margarita ha explicado, ha expresado, ha hecho nacer de su propia experiencia. Ese componente mágico es el que más me parece a mí que convierte a Margarita en un excelente poeta en la medida en que es capaz de hablar de nosotros sin conocernos. Es como si la capacidad de introspección y análisis racional del propio Margarit sirviese para el conocimiento de cada uno de los lectores que se expone a la versión que Margarit da de sí mismo. Margarita 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 Margarita